Alrededor de 200 jóvenes de diferentes denominaciones de iglesias evangélicas sostuvieron un encuentro sobre empoderamiento ciudadano, en lo que manifestaron que los jóvenes deben de ser tomados en cuenta en los diferentes ámbitos de la sociedad, quienes también mostraron su preocupación por la situación que atraviesa el país. De las diferentes iglesias trabajamos por medio de las células, por medio de nuestros líderes que tenemos ya sea en municipios, en barrios, en comunidades y de esta manera nosotros nos enfocamos a hablarle al pueblo que a través de Dios, con el gobierno de Dios, dándonos la sabiduría y la inteligencia, podemos también traer para Nicaragua lo que tanto anhelamos, que haya paz y mucha reconciliación entre todos los hermanos. Eminentemente la juventud es el proyecto futuro, la juventud tiene ideas brillantes, brillantes que las tenemos que tomar en cuenta, porque si no fuese por la juventud en estos momentos, este cambio que ha habido y trascendente en Nicaragua no estuviera sucediendo. Y entonces nosotros creemos que la base fundamental es la juventud, claro, acompañada también con las personas que ya tienen un poco más de conocimiento en este aspecto. Lo primordial de que sin Dios nosotros no somos nada y Él es el que nos puede guiar para ser líderes ante la sociedad hoy en día, ante las situaciones que se vive en muchas ocasiones, los disturbios y todas esas cosas que a veces hay entre los jóvenes. Pues nosotros somos la nueva generación, nosotros somos los que tenemos que abrir el camino hacia las nuevas generaciones. Asimismo agrega que trabajan desde las iglesias y barrios para inculcar el respeto por los demás. Si se han violado los derechos humanos gravemente, es un estado de gravedad entre jóvenes y entre personas prácticamente, más en las comunidades, barrios, etc. Se debe trabajar mucho prácticamente porque por lo mismo que se han violentado, se debería de trabajar más en eso. Reciben un poco más de respeto, que cambien su manera de pensar y actuar y que mejoren más en todo lo que correctamente hacen. Noticias 12, Darlen Tellez.